El batallón de artillería de campaña número 2 logró la ubicación en la vereda Salsal corregimiento del centro distrito de Barranca Bermeja una válvula ilícita. Hasta ahora la misma iba a ser puesta en funcionamiento y tenía un diámetro de tres cuartos según informó Ecopetrol. La compañía de petróleos desplazó una cuadrilla y realiza la desactivación con seguridad de las tropas. Dice el ejército que con esto se logra afectar la finanza del grupo delincuenciales que se dedican a esta actividad y se evita afectar la infraestructura física petrolera.